Mi gente hermosa, chula de preciosa, hoy nos encontramos aquí en el Coca-Cola Flow Fest 2023 Nos encontramos con mi compa Ángel Dior, viejo ¡Cocotico! Ustedes saben que eso no se queda Viejo, qué rollo que la invitación, ya andamos aquí ¿Cómo lo recibe la gente aquí en la Ciudad de México? Ustedes saben, me siento un poquito nervioso por mi primera vez en México Entrando por la puerta grande por Coca-Cola Fest Ahora vamos a hacer una presentación con John Luka allá arriba Con todo, que también ya estuvo por acá, ya pasó, ya hizo su sesión aquí en el set de La Mejor FM Y agradecemos tu presencia, que sea todo un éxito la presentación de hoy Y como bien dices, la puerta grande y vamos para arriba, viejo Con Dios siempre, siempre en lo alto Con Dios siempre, hoy también Agradecerte por pasarte de este lado ¿Cómo te recibe la gente aquí en la Ciudad de México? Me siento muy bien, me siento muy bien Esa gente tiene la vibra bacana, como digo yo allá Tiene la vibra al 100 Oye, pero los nervios al 100 Pero te va a ir de maravilla, viejo, estamos seguros Oye, si el altista no tiemble, es por ahí Hoy nos va a ir de maravilla Y estamos engalanados con tu presencia aquí Agradecemos muchísimo Y te esperamos, esta es tu casa, La Mejor FM 97.7 Amén, gracias, estamos activos, Coca-Cola Fest Ángel Dior en la casa, La Mejor FM, aquí nomás ¡Gracias!